estamos al aire ya ya estamos ya estamos presume tu vista mira voy a presumir mi vista ven a más ahí está la alberca ahí sigue la alberca ahí sigue otra cosa no hombre que barbaridad y para allá está el caribe como a unos 22 metros mira nomás que cosa es eso fíjate que a mí me tiene sorprendido Cartagena yo no conocía por acá la parte vieja de la ciudad es de una belleza sobrecogedora hermosísima haz de cuenta tú Veracruz a principios del siglo XX finales del siglo XIX muy bonito la ciudad está amurallada los museos fuimos a dos dos o tres museos fuimos y la mera verdad es que los museos no están tan buenos o sea si vienen no vayan bueno lo que pasa es que en Cartagena qué ocurrencias las tuyas irte a meter un museo pues es que me dio porque había un museo de la marina la cosa naval entonces yo dije pues eso está bueno había uno de la inquisición que bueno siempre es una tentación y había bueno eso sí bueno te diré que yo alguna vez en Bogotá me fui a meter también a ver pues estaba el museo de Botero está bonito y anduve por ahí también visitando cosas raras sí pero y el de Bogotá pero Cartagena el del oro lo fui a visitar también ese sí pero en Cartagena no se me antojaría meterme al museo en fin nada más me manifiesto mi envidia total yo estoy aquí contra mi muro mira aquí pero estuvo bien estuvo bien ahora sabes que es lo malo de los museos que en el fondo parece que todos los hizo el mismo chango que un museógrafo universal un museógrafo todo terreno tienen aquí Cartagena y lo mismo de la edad de inquisición que los fuertes que la marina y la verdad es que son puros como dioramas pero muy chiringongos así muy 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 mucha gracia y todos tienen el mar hecho con este vidrio que es como que tiene como facetitas y un chorro de barquitos que son iguales todos los barquitos van en unos son barquitos piratas en otros son barcos colombianos y lo que no tienen casi es piezas ajá es decir por ejemplo en el museo de la inquisición creo que hay 20 piezas una reata unos ilicios hay alguna cámara de tortura de esos un potro que te jala no desgraciadamente no tienen potro nada más tienen una horca que no me la quisieron prestar una guillotina que no cae en la cuchilla y una cosa que si me causó horror que se llamaba arrancacenos ay que espanto que horror era como una tenaza y entonces ya la bajabas y jalabas y aquello se arrancaba o sea eso es digamos lo mejor y un collar poquitos que me pareció como de punky ajá nada más que los de los punky son los picos para afuera y estos se van para adentro supongo venía para afuera y para adentro lo cual no estaba mal era para un punky sadomasocas si que horror a ver pues disfruta tu estancia y pásatela todo dar que maravilla si esta buenísimo que bueno que te sonsacaron y te llevaron a la fuerza si eso está verdaderamente sensacional mira valió la pena y a mi estar aquí en Colombia es algo que siempre me ha gustado y en Cartagena yo ya quedé prendado a volver aunque no los museos todo lo demás es una delicia salvo los museos es decir se los pueden brincar y no pasa nada yo por andar de ñoño me equivoqué no pues es que hay lugares que realmente son museos buena parte de Europa la verdad irse a la costa azul no tiene mucha gracia porque justamente las partes antiguas de las ciudades son extraordinarias y los museos que existen ahí de veras es un pecado no pasarse las mañanas y las tardes no aquí no acá las tardes te sientes a tomar café y a ver pasar a la gente eso es bonito si te ver pasar a la gente porque perdón que diga algo bobo si estás en el Caribe de veras pasa a un tercio de población negra pasa a un tercio de población mestiza y pasa a un tercio de todos los demás colores entonces fue interesantísimo mirar cómo va pasando gente tan distinta y tan igual al mismo tiempo eso me me gustó y encontré un café que está buenísimo para dedicarte a eso tiene un ventanal sensacional hay aire acondicionado si ya me lo imagino y afuera no hay cuarenta y tantos grados entonces puedes ver pasar a la gente me encantó ese lugar está buenísimo la comida espléndida 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 todo muy bien de verdad vale la pena yo yo quiero viajes más seguidos para acá de verdad no pinta mal y tú te parece un buen sitio esa locación que has elegido para hablar de los libros que incitan a la revolución por supuesto no será una contradicción terrible no todos la casaron en principio pensemos y ya con eso damos por terminado el tema no no es cierto pero sí creo que hay libros que invitaban a la revolución lo que no sé es si la lograron o no pues déjame decirte que pues hay uno del que nunca hemos platicado porque además es un autor medio segundón pero que fue muy importante allá por los sesentas en los sesenta y ocho creo que en sesenta y ocho salió su libro no sé si te acuerdas a lo mejor ni lo ni lo conociste un libro que se llamó el libro de los doce escrito ahora sí me agarraste en Cuba ahora sí qué bueno el libro de los doce el libro de los doce este es un texto que escribió quien fuera pues nada menos que el director del diario oficial de la Habana del gobierno de Fidel Castro triunfante el periódico Revolución el diario Revolución fue el que lo dirigió un tiempo y luego tuvo no sé unas diferencias ahí extrañas se exilió a Europa y luego terminó siendo satanizado por el gobierno de Castro e incluso acusado de agente de la CIA y cosas de estas pero en su momento de esplendor publicó este libro de los doce que circuló muchísimo entre los entre la gente de mi generación porque pintaba la Revolución Cubana pues como una especie de de receta pastelera de ponga usted tal ingrediente tal otro y sale rapidísimo y se expenden donas a domicilio etcétera etcétera ¿tú te acuerdas que en el barco grama que hemos hablado aquí que se volaron de Veracruz y no sé qué en ese barco se subieron si mal no recuerdo ochenta y tantos tripulantes iba Camilo Cienfuegos iba el mismo Frankie iba Castro iba Raúl Castro iba pues un montón de gente y cuando desembarcan los los habían delatado lo estaban esperando y los barrieron desde un avión pero a todos y solamente sobrevivieron doce exacto ahí hay una frase que a mí me encanta de Fidel me parece como como hecha para la historia pues es tan bonita y tan inverosímil que parece hecha para la historia ¿cuántos quedamos? dos sí dos los días de la dictadura claro se tardaron un poco más de la quinta se tardaron se tardaron realmente fue una revolución relámpago yo creo que había unas condiciones pues Batista había hecho cosas horrendas y fíjate que el programa originario de Fidel Castro el manifiesto programa veintiséis de julio era una especie como de ideario político tenía todo menos socialismo menos comunismo era una especie de liberalismo así nacionalista y fue fueron los puntos con los que llegó al poder secundado por muchísima gente y luego pues claro las diferencias y sobre todo las expropiaciones de los casinos y muchas cosas que pasaban ahí hicieron que se volviera el enemigo acérrimo de Estados Unidos y cuando empezó el bloqueo me da la impresión que justo en la segunda declaración de La Habana se vuelve al socialismo se declara socialista la revolución y comienza pues lo que todo el mundo conoce pero hubo ahí un viraje interesante bueno este libro de los doce circulaba allá por los setentas y a muchos nos nos encandiló porque nos pintó una especie como de de paraíso a la mano de de la utopía a la vuelta de la esquina y si se antojaba yo creo que más allá de lo que haya sido la verdad histórica pero la verdad histórica en sentido estricto del papel de Carlos Franci si en ese momento contagió pues a muchísimos jovenzuelos del ánimo de treparse a la sierra parecía que nada más era cosa de subirse y bajarse triunfante ese es un libro que a mí me da la impresión que instigó más que por ejemplo un libro que realmente resulta deprimente y que te aleja de cualquier intento de transformación del mundo y me reviero nada menos que pues al otro al último libro del Che Guevara el póstumo el diario del Che Molivio el diario sí incluso a mí desde los pasajes de la guerra revolucionaria se me quitó las ganas del verde olivo yo dije no me quita el verde pues mira era una novelita más o menos simpática también un poco pues se contaban cosas difíciles sobre todo las decisiones que se tenían que tomar para mantener la obediencia vertical no había modo de que se saliera cada quien con un domingo siete tenían que ser muy muy estrictos en el asunto de la obediencia y ahí cuenta Che algunas cosas de decisiones muy desagradables que tuvieron que tomar para meterlos en cintura pues para meter en cintura a los compañeros y son son momentos medio crueles pero te digo que el diario del Che Bolivio a mí me da la impresión que le poncha a cualquiera el ánimo de querer levantarse porque un día tras otro lo que uno va leyendo es que lo dejan plantado están solamente los mosquitos está el fastidio de la selva está las traiciones están que no aparecen los que habían de aparecer es es un diario muy muy triste y eso esa es la crónica del fracaso absoluto que terminará en la muerte vamos está cantada las tres páginas de muerte en cambio el libro de los doce por eso te lo traigo a colación porque a mí en su momento me conmovió y me y me hizo por lo menos desear algo vendría una buena esperanza pero fíjate a mí me cuando ya me acordé del libro de los doce lo publicó era con una tapa de moradosa en la colección popular de era ahí enero estaba el libro de Carlos Franck a mí fíjate que yo con la revolución cubana siempre tuve una relación muy complicada cuando era joven tuve una relación de gran simpatía por la revolución lo que lo dijo sí pues es que parecía que era la maravilla yo también sí pero poco a poco hubo un un desencanto y pareciera que cada vez ese desencanto iba siendo mayor mira te cuento por ejemplo de mis desencantos el primer gran desencanto que yo tuve con la revolución fue por Cabrera Infante Guillermo Cabrera Infante sí pues hablas de un extraordinario escritor que se tuvo que ir a París para vivir decentemente y para yo creo que para poder prosperar como escritor no prosperar en el sentido económico ni tampoco de fama sino para poder dedicarse libremente a la escritura claro para poder dejar incluso todas estas cosas el otro caso que a mí también me llevó a replantearme las cosas no solo fue Cabrera Infante sino el propio Reinaldo Arenas que a mí es un escritor que me gusta sobre todo dos novelas de la que está dedicada a Fray Cervando y su autobiografía antes que anochezca que es escalofriante incluso los que se quedaron en la isla en el paz sí que la verdad no había no había mucho daba un poco de terror y curiosamente conforme ha ido pasando el tiempo cada vez van saliendo más y más y más horrores ¿te acuerdas de esta ahí de Santa María la que fue era la mera mera de Casa de las Américas que era la que organizaba este premio muy famoso era la que tenía su cargo la producción editorial de una buena parte de Cuba el otro día descubrí que se se suicidó no me digas eso la verdad no 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 y parece que se suicida ella porque le dicen que ya no es revolucionaria no me digas se cargaba la fregada se mete un plomazo un sarrojazo de 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 pistola en la cabeza y murió por envenenamiento de plomo por saturnismo no mira los horrores que han pasado con el tiempo pues yo creo que ya muy difícilmente es defendible tuvo sus etapas yo por eso me refiero sobre todo al principio ese momento en el que Fidel Castro representó para toda América Latina pues una especie de foco de 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 luz porque no sé si recuerdas que fueron épocas en las que sí eran épocas de todos los gobiernos militares de todos los golpes de estado sí no el compás entre la revolución cubana que es triunfante y en la caída de Allende en Chile ese compás de tiempo pues empezó a saturar los gobiernos latinoamericanos de puro dictador militar y horrendo al cual más y horrendo sí no 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 había cual ganar hay un libro que yo no sé cómo se lea hoy no te acuerdas tú del de Jorge Edwards el de persona no grata lo oí pero no no lo conozco la verdad es que me suena pero no es que lo dijiste ese es otro libro de este desencanto revolucionario el Jorge Edwards era el embajador de Chile en La Habana en el gobierno de Salvador Allende es decir en esas condiciones pues era una embajada importantísima y cuando cae Allende de inmediato Fidel y compañía lo empiezan a hostigar para que se vaya de la isla el embajador de Allende es una historia una pregunta se había quedado como representante del gobierno de Pinochet o qué no de Allende de Allende y lo quitaron siendo los cubanos siendo camarada es que ya el camarada presidente ya había chupado faros ahí en la moneda y este vete porque no surge que llegue alguien de Pinochet porque si no no va a haber negocio si mira yo creo que con todos los movimientos sociales y tú lo debes de saber muy bien como historiador cuando comienzan pues son una especie como de gran utopía adelante pero conforme se van acomodando las cosas se van asentando se van consolidando se van perpetuando terminan volviéndose horrorosas todas horrorosas todas las fórmulas sí fíjate a mí un caso que yo también recuerdo mucho fue las revoluciones de Centroamérica que me tocaron incluso confieso públicamente que yo leí un chorro de libros de sandinistas no me digas sí te juro que sí o sea bueno todos tenemos alguna perversión pues chingotazo se ponen máscaras de piel qué sé yo y otros pues leíamos libros de sandinistas yo recuerdo así haber leído unos cuatro o cinco con cierto gusto uno se llamaba la montaña es algo más que una inmensa estepa verde si notas no rima es largo y no 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 funciona porque la montaña no es estepa las estepas son planitas son chupatudas sí sí por ese error digamos no significativo en el título ese error conceptual exacto te contaba la historia de estos andinistas que se iban a la revolución y cómo sufrían y había algo ahí que me empezó a incomodar y me terminó por incomodar más ¿no te leíste a Roque Dalton en tus andanzas? por eso claro a Roque Dalton a Tomás Borges a todos incluso a Violeta Chamorro era la 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 viuda de Pedro Joaquín Chamorro que era algo era como el dueño del único periódico disidente de Somoza si mal no recuerdo pero hubo algo ahí que me empezó a incomodar y yo dije ya descubrí qué es mi problema con la literatura revolucionaria es una literatura de la derrota y pareciera que mientras peor eres derrotado eres tu mejor persona es decir si nada más te balancean regular pero si además de balancearte antes te torturaron ya es un punto arriba si torturaron también a tu familia dos puntos arriba si eres indígena y quemaron tu aldea y te torturaron y violaron a tu esposa un punto más arriba no qué horror sí no sí pero había una cosa como convertir a la derrota en una victoria en una victoria moral y eso me molestaba porque que no se trataba de la otra victoria sí por eso te digo que en ese páramo de puro de pura derrota ese libro de Frankie era interesante era interesante el esperanzador pero fíjate más allá de las revoluciones concretas o de las incitaciones a la a la insubordinación hay un texto del que nunca hemos platicado tampoco es el libro de Sartre que se llama ¿Qué es literatura? ¿Te acuerdas que Sartre escribe cinco o seis libros compilaciones de sus artículos en tiempos modernos a los que le pone situaciones uno situaciones dos situaciones tres y ahí se va en situaciones dos el subtítulo es ¿Qué es la literatura? y ahí plantea una tesis que a mí siempre me ha parecido maravillosa a ver fíjate cuando uno no tiene más que el mundo que le tocó ese mundo se le presenta como algo que sucede de manera natural es lo que hay sí y aunque te incomode es lo que hay entonces empiezas a tener una vivencia de tu realidad como si fuera totalmente definitivo para poder distanciarte de este mundo que vives dice Sartre cualquier novela en la medida en que te mete en otro mundo y te hace vivir otras experiencias y te permite respirar otros aires te da un punto de comparación con el mundo que te tocó y entonces por eso es que puedes hacer el contraste gracias a la lectura de la novela de aquello con esto y empezar a volverte crítico y por lo tanto dice Sartre toda novela o toda literatura es revolucionaria y que conste que ahí mismo el mismo Sartre plantea la obligación moral del escritor de hacer una obra comprometida pero más allá de ese famoso angaché del compromiso que fue una pesadilla para muchos autores la idea de fondo a mí me parecía buena porque si algún sentido tiene meterte en mundos ajenos no nada más es para la evasión de ausentarte de este que está de la fregada sino para también regresar con otros aires con otros humores con otros ánimos y entonces si me lo permites toda novela es revolucionaria incita a la revolución ¿cómo te quedó el ojo? a ver me quedó bien el ojo pero tengo dos dudas solamente y cuando la la novela que leíste te insta a mantener tu mundo como es no solo eso te insta a 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 asustecerlo es decir esta novela perdón que diga algo brutal pero si esta novela son las de Carlos Coutemoc Sánchez ay mano qué horror novela quedamos híjole ese fue golpe bajo no pensé que fueras a sacármelo pero fíjate algo si tú lees a Carlos Coutemoc Sánchez descubrirías que lo que el mundo que te está ofreciendo este mundo este mundo que está delante de ti este que es y este que te tocó lo que hace falta es volverlo más lo que te tocó y si bueno si es conservador más conservador híjole es que yo estaba pensando mira estaba pensando una cosa te la voy a poner más fácil a ver hay algo en la literatura pero se nota mucho más en el cine porque el cine por muy prolongado que sea salvo algunas películas que son monstruosas el cine está planeado para que te lo eches de un centón una película está para un centón entonces el impacto que recibes es una información necesariamente editada ajá no lo mismo sucede con la elipsis en la literatura tú no cuentas todo lo que pasa en la vida de los personajes seleccionas algunos pasajes si seleccionan lo mejor en la medida en que el arte es siempre algo editado ajá siempre es mejor que este mundo de fastidio en el que no puedes editar nada salvo que te emborraches y te pierdas mientras que la vida la vida está llena de escenas repetidas sin chistes sin gracia por eso es tan aburrida lo que pasa es que como tiene la intensidad de la vida pues uno la vive bien pero bien o mal pues pero se aguanta en cambio en estas formas de de vida editadas siempre aparece de un color más brillante el mundo y ahí estaría totalmente de acuerdo hasta este tipo que mencionas el grito desesperado como se llama la juventud desesperada la juventud en éxtasis hasta este señor hasta en la medida en que no cuenta en tiempo real sino que edita pues te presenta pues una una esencia ponzoñosa si tú quieres pero alguna gracia tiene a diferencia de esos días de rutina de esos días en que todos los todo pasa igual que el día anterior y que pasará el día de mañana entonces es una sustracción de esta vida que te permite a veces no conformarte con la vida con la que te toca y en esa medida pues te te incita a querer por lo menos cambiarte a ti mismo si no cambiar el mundo por lo menos sí cambiarte a ti sí entonces en ese sentido también Carlos con Temos que lo sería pues ya te lo concedo pero con estas condiciones sí claro no 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 le pondré otra más pero entonces con eso sí ya me convenciste toda la literatura tendría que ser revolucionaria sí incluso la que no se lo pretende incluso la que no lo pretende fíjate porque es o es es el punto de comparación que te permite comparar este mundo con aquel y a fuerzas inevitablemente definitivamente este mundo es defectuoso el nuestro defectuoso en el sentido que le falta algo que el otro tiene el otro es más rápido el otro nada más cuenta los momentos de esplendor el otro es más divertido es más intenso sí en cambio tiende al gris aquel es el tecnicolo sí acá acá los minutos son pegajosos ajá sí y en cambio la literatura es 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 absolutamente rápido ahora pero pensemos ahora la misma pregunta para otro lado y cuando la literatura se ve como un ejercicio revolucionario es decir como en la tirada de dados como en el luís como en beckett que la literatura misma se transforma en un asunto que se ve a sí mismo revolucionario transformado que eso es un ese es un asunto interesantísimo porque fíjate que como la literatura que a ver en cierta etapa histórica se va imponiendo un modo de escribir una especie de moda ajá hay 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 algunos parámetros que son como de época y uno los puede identificar muy bien si te has una lectura del siglo XIX seguramente te parecen de alguna manera hermanables esas obras sí cuando se busca la experimentación con la intención de reventar las reglas del mundo literario efectuar una revolución dentro de la literatura con una propuesta como la de Joyce o la de Beckett o la de todos esos que has mencionado ahí el asunto es muy otro es es dinamitar algo que está esclerosándose algo que ya se acreditó tanto que se volvió un modito de andar no sé no sé si te acuerdas que luego del éxito que tuvo el boom latinoamericano y sobre todo García Márquez después de García Márquez se soltó una epidemia de de los de los de los de los maravillosos les decían los maconditos sí no hay hay muchísimos autores Isabel Allende entró a a seguir hablando de lo mismo nada más le cambió el color a las mariposas en lugar de amarillas eran azules entró Laura Esquivel entraron un montón de escritores hasta crear una especie como de de normalidad que era necesario subvertir claro que era necesario hacerla de otro modo uno yo lo experimenté me han tocado vivir ciertas etapas en las que parece que tanto el tema como el tono como el estilo deben de ser esos para resultar favorecido oye como yo como profe ajá los talleres pues vives todos estos como cánones de de lo que se debe hacer y lo que no se debe de hacer de lo que es válido lo que no es válido mira te diré en mis talleres lo único que defiendo a capa y espada es uno de los criterios de Monterroso que aparece en su decálogo del buen cuentista el punto no sé si es el séptimo o el sexto dice que en la literatura no hay nada descrito eso es maravilloso o sea todo lo que son las formas clásicas por ejemplo si tú te atienes a cómo se escribe un cuento al estilo de Poe pues el desenlace tiene que ser sorpresivo y además estar de alguna manera contenido en lo narrado el chiste es cómo ocultar esa carta sí pero si tú como profe respetas justamente el surgimiento de lo que podría venir a ser una innovación literaria pues te tienes que zampar unos experimentos que a veces no son experimentos sino que son simplemente escritos defectuosos a los que hay que tratar con algún alguna precaución no vayan a ser páginas de un futuro Joyce claro oye pero a lo que voy no 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 creo que creo que no 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 hice bien la pregunta a ver por ejemplo yo llego a tu taller hoy como alumno por primera vez y lo que quiero escribir es absolutamente distinto de lo que yo hubiera sido en tu taller hace 20 años sí es decir hace 20 años a lo mejor todavía era un macondito y hoy no sé soy pero pero no sería un macondito ya mira pues escribías un texto a tu manera lo leerías si tiene algún sentido porque si no tiene sentido me costó un trabajo endemoniado cuando me enfrento a un pupilo así pero si tiene algún sentido ya la experiencia me ha dado la pues la impresión la idea de que cada autor es distinto ajá y que aunque a mí me gusten ciertas cosas y yo las haga de cierta manera que es la mía no es el canon y entonces lo que procuro sería en tu misma tendencia hacia donde tú apuntas hacia donde parece que quieres ir ayudarte a que llegues más rápido ay esto está padre entonces en el taller conviven maconditos con antimaconditos claro ahora pero dinamitar esta literatura esclerosada que tú le decías no está no es una no es una actitud casi totalitaria es decir fíjate yo quiero hacer como tabula raza del mundo para imponer un nuevo camino y ese camino nuevo me coloca a mí de manera automática en una situación de no solo revolucionaria sino de superioridad ante los ante los los anteriores ante los anteriores ajá no 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 es el paso obvio para para que termines igual que un revolucionario cualquier otro déjame déjame darte dos respuestas a ver una como autor y otra como profe bien como profe insisto yo procuro sobre todo a los que traen una peste decimonónica que en sus escritos que luego luego se les nota porque pues hay una cantidad de adjetivaciones muy añejas sí 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 ya ya decirles oye por favor eso ya no se hace ya ya no lo aguanto pero es mi punto de vista siempre lo relativizo y de esa manera indudablemente pues los los muevo para allá o para acá porque tienen que reaccionar respecto de mi reacción o tienen que discutir pues porque están conmigo respecto de lo que yo digo pero como me neutralizo y me vuelvo uno más de los participantes regularmente hay 20 en el cenáculo y cada quien tiene su punto de vista hacemos un efecto bonito de estereofonía de subjetividades como en la película de Rashmon anda esa de Kurosawa que es la misma escena pero revisada por muchos ángulos el mismo texto pero juzgado desde distintos ángulos para que el autor tome lo que se le pegue la gana no el alumno en este caso eso es eso es lo que hago entonces ahí si hay alguien que venga con un ímpetu revolucionario a tratar de romper las reglas pues simplemente le trato de aceitar el camino para que vaya más veloz a donde quiere llegar porque ahí sí lo digo sinceramente quién soy yo para decirle hacia donde vas este equivocado no 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 eso sí no no sería terrible sería castrano no 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 es decir se escribe así como yo escribo y mira como escribo yo no entonces te digo que procuro eso ahora la respuesta como autor yo nunca me he juntado con nadie para que hagamos entre dos o tres o cuatro o cinco un grupo que presente una nueva estética una nueva poética ajá yo tengo un par de manifiestos el ucrónico y el ontofóbico que solamente son suscritos por mí y entonces al único al que le doy golpe de estado para que no se comporte de acuerdo con la tradición es a mí mismo para salvarme de la inercia de lo que la mayoría escribe eso entonces pues eso es lo que yo hago mal no sé si esté bien o mal me imagino que está muy raro porque ya se me volviste yo ahora te veo acostado ay espérame qué pasó aquí apareces y desapareces dale eso ya estás ya estoy ¿verdad? ya estás aunque te volviste más angosto no es que algo hice con esto yo ya decía yo que esto no iba tan bien ahí desapareció tu imagen y ya apareció ya estoy ya estoy ya estoy ya te pusiste de nuevo ya ya estoy de nuevo ve lo logré lo que pasa es que estábamos transmitiendo con un teléfono como temblorín en la mano me dio una temblorín vamos me gusta la idea que dices pero yo no sé que valdría la pena como ahora yo te contesto como también como autor no como profe no no ya perdí la práctica pero sí como autor a mí me daría un poco de terror intentar dinamitar las cosas pero es que lo haces José Luis si no no te atreves a llenar una página hay tantas hojas escritas impresas publicadas que cuando uno agarra una página y la llena de garabatos personales en el fondo con eso estás rechazando a todos los demás diciendo yo también tengo algo que decir yo vengo aquí a decir la buena nueva y debes de pensar que es la buena nueva porque si no no te da la fuerza moral suficiente como para terminar la plana no no abandonarías el asunto y te darías cuenta de lo obvio vale más retirarse a tiempo y decir ya murió ya 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 es que existimos como una declaración de violencia nos plantamos en un lugar que ocupamos estamos en un sitio en el espacio nuestro cuerpo nos lo permite y de acuerdo con la ley de la impenetrabilidad de los sólidos exacto no me queda más remedio que mi existencia sea un violentar la de los demás claro me gusta eso ah pues que bueno mira cuando yo solito ahí encerrado en mi mazmorra decidí quitarle cuatro vocales al lenguaje para hacer mis cuentos de las vocales malditas pues era una mentada de madre contra todos los que escribían con las cinco vocales claro sí es el enfrentamiento absoluto era un momento en que mi ignorancia era tan grande te digo que mi ignorancia estaba tan grande que ni siquiera sabía que había una corriente o no una corriente sino una figura retórica con ese nombre me lo vinieron a decir cuando yo las había terminado publicado y hasta difundido me enteré mucho tiempo después que era una cosa que se llamaba se llamaba lipograma se llama lipograma pero cuando la hice era yo contra el mundo y en eso tienes toda la razón el acto de escribir es eso eres tú contra el mundo y eres tú también desafiando el mundo incluso yo he llegado a pensar que lo desafías a tal grado que cada página que escribes es un pararte en jarras hasta delante de la muerte y decirle a ver no que no ahora ese mira si por algo me ha gustado escribir es es por eso porque siempre es como una especie de de gesto de revolución en las letras ajá no sé si lo logro pues pero pero hay esa intención mira a mí me han encandilado la pupila tantísimos autores y y y me habría gustado escribir no como ellos sino que escribir lo que ellos escribieron si eso no 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 eso a todos nos ha pasado no 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 yo ya tengo pero lo que yo hubiera querido escribir si imagínate imitar a Calvino a quien adoro no 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 tengo que hacer algo así de importante tal vez pero lo mío claro o puedes hacerlo como lo hizo Cabrera Infante en tres tristes tigres no sé si te acuerdas si 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 la muerte de Trotsky contada por escritores cubanos antes y después del suceso es una maravilla una maravilla a Nicolás Guillén no me acuerdo quién es más de esos dos lo tengo claro y se vuelve un un desafío también a ellos eso me gusta eso me gusta me parece mira hay otra forma de abordar este asunto de la revolución no sé si te acuerdas del poemario de Neruda que se llama los versos del capitán sí porque ese también también influyó muchísimo en esas épocas en las que el mundo todavía tenía un horizonte y se creía en las utopías y se marchaba hacia adelante épocas en las que se soñaba pues con la revolución ese libro fue muy muy importante porque era pues un poemario todo él dedicado a la relación amorosa con una compañera de la guerrilla o una compañera que se iba a quedar ahí pero que estaba próxima al asunto de este guerrillero y terminaba con cuenta toda la relación de ellos desde cuando ella lo trataba sin darle su lugar porque creía que era un gusano que podía sacudir de su falda dice cuenta la relación cuenta como por fin se vuelven amantes o algo por el estilo y amanece hinchido de gusto y demás y luego como buen macho de aquellos años pues escribe la famosísima carta en el camino el poema final en que si uno lo lee de veras teniendo no sé 20 22 años algo así cuando es fácil que te vuele el viento el fleco pues esa lectura a mí me volaba la gorra porque siempre fui calvo claro claro ese es un problema que que entendemos mira imagínate adorada me voy a mis combates arañaré la tierra para hacerte una cueva y ahí tu capitán te esperará en flores con flores en el hecho no pienses más mi dulce en el tormento que pasó entre nosotros como un rayo de fósforo dejándonos tal vez su quemadura la paz llegó también porque regreso a luchar a mi tierra y como llevo el corazón completo con la parte de sangre que me diste para siempre y como llevo las manos llenas de tu ser henchido mírame mírame por el mar que voy radiante mírame por la noche que navego y mar y noche son los ojos tuyos no he salido de ti cuando me alejo son como 20 páginas de poema es una belleza cuando uno lo lee y además suponiendo que el autor es un autor anónimo no el famosote Pablo Neruda premiado con el premio Nobel y ya después desprestigiado por él mismo cuando yo lo leí de verdad me hizo unos estragos que la poesía le daba pues una especie de catalizador más a los deseos de un joven suelo que quería redimir y transformar el mundo ese libro también fue importante los versos del capitán y fíjate que ningún otro poeta latinoamericano logrará eso Benedetti al final se acabó perdiendo un poco por su melcocha Nicanor Parra que también era una fiera era un gran poeta lo acabamos quizá lo sepultó su hermana sí bueno muchos poetas de la revolución española eran eran citadores acuérdate aquella cosa de Gabriel Zelaya de maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales que lavándose las manos se desentienden llevaden maldigo la poesía de que no toma partido partido hasta mancharse son poemas verdaderamente recios que cuando lo agarran a uno en un cierto momento de desequilibrio me refiero a la adolescencia te dan un empujón ya a ti a mí a lo mejor ya no nos mueven porque ya nuestra sensibilidad está convertida como en una especie de bizcocho claro ya ya está muy amelcochadona ese ímpetu pero fíjate que a mí sabes quién me quitó el ímpetu por esas cosas de nueva cuenta Gabriel Zahir de quien comentábamos hace poco Gabriel Zahir tiene un ensayo creo que está para leer en bicicleta aquí no lo recuerdo con precisión pero estoy que aseguro que es ahí se llama cómo escribir poesía de protesta sí pues sí 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 y él dice tómese un libro de poesía de protesta da igual si es la guerra civil española la revolución cubana la revolución nicaragüense la unidad popular chilena los tupamaros de Uruguay o cualquiera que sea y decídase si el verso debe de ser en pares o nones ajá y entonces tomas el primer verso de cada hoja par o el primer verso de cada hoja non y los pegas y sale un poema de protesta ajá ajá y lo chistoso es que te va mostrando cómo lo va haciendo con las diferentes antologías luego tiene otro sistema que se llama una cosa no sé qué estocástica donde tú abres una antología al azar y tomas el primer verso al azar y luego abres otra antología al azar y tomas el verso y lo pegas y sale de protesta muy revolucionario lo que tienes que hacer es de sojas la la antología de la poesía sandinista la diensa al aire de las hojas pues mira en la mesa tomas el primer verso y sigue saliendo un poema de protesta ahí nuestro muy admirado Gabriel se me hace que se apoyó en el método del grupo este del ULIPO el taller de experimentación potencial que tienen los franceses que justamente juegan con estas cosas como todos los poemas te acuerdas de los cien mil sonetos de que no exacto ahí no pero hay poemas que si son concebidos de una pieza ya no eso está frente y que si te si consiguen moverte moverte las entrañas a mi sabes con cual todavía me pega durísimo el de tren de guerra de Miguel Hernández Miguel Hernández que es la historia de como llega un tipo mutilado de la guerra al tren donde está el hospital y como lo empiezan a operar es una cosa escalofriante pero a mi me sigue gustando incluso del propio paz este de has muerto camarada en el ardiente amablecer del mundo si vive por la guerra civil todavía me sigue me sigue cuachalangando pero me gusta ya a la distancia prefiero el el poema del platelo y de los empleados públicos montaban la sangre en las en la plaza de las fresculturas si eso me gusta más de tren de guerra pero yo supongo oye ahí están festejando en serio mira nada más qué cueterío te está quedando justamente como aureola ahora si no necesitas aureola eres un Zeus tronante no te oigo nada por eso te digo que eres un Zeus tronante lo pusieron porque porque fuiste qué pasó te estás perdiendo tu recepción sí yo estoy ahí debo de ir para allá te propongo si quieres cortamos nos mandamos abrazos yo me voy a aquella pachanga que está mejor córrele vete a la vida me parece maravilloso te mando un abrazo inmenso mi querido José Luis adiós